No voy a compararme, yo vengo a hacer arte Tú vienes a insultarme, lo sabes Dime algo coherente en esas frases Que no sean insultos que aprendiste de tus dos padres Vaya pedazo de mierda, colega, te lo explico Sinceramente lo digo así en la puta rima Con esa mierda que estás haciendo de alargar las palabras Lo único que has hecho es bajar tu esperanza de vida Mi esperanza de vida es muy corta Sabes lo que pasa, que yo provoco luz pero he nacido en las sombras Loco, tú eres pocajontas, yo eres un tonto y una puta golfa Vaya pedazo de mierda, es un normal Ahora mismo es putota así que te lo va a explicar Tú vives en las sombras porque te gané en la general Y desde ahí creo que no has salido de la oscuridad ¿Qué me estás contando? Yo y mi oscuridad Loco, por lo menos yo soy valiente Tú no me llegas ni a la mitad La general perdiste, yo el general, tú el terrateniente Yo el terrateniente, eso me lo dices colega Sinceramente hoy los papeles sí que se invierten Me estás contando, te recuerdo que el que siempre se hace el valiente Es el que muere siempre Yo muero, loco, pero queda mi esencia y es pura Tú correrás como una gacela, madura Chúpame la verga, ¿qué vas a contarme, loco? Cuando canto te tiembla en las piernas No, cuando cantas te vas a tragar mi puta corrida Es lo que te pasa, la verdad, que no te queda ni saliva Tú lo que has dicho de esa mierda Tú has venido aquí a rapear una polla Has venido porque hay sativa Pero bueno, yo tengo mi choco No necesito su hierba, me conservo como pocos Corres como una gacela y me la apela Tú un parguela, te vas a caer a la primera Última Te vas a caer a la primera Vaya mierda, guarra Sinceramente el puto Das le mete de la barra Tú vienes con tu choco que es marrón Y a mí me pones verde cuando estás a las espaldas ¡Tiempo, ruido, chavales! Para el primer plato, ahora viene el segundo chato Te voy a contar lo que dice Pedazo Toyaco Me estoy abundiendo un rato Tú cantando mueven la cabeza La diferencia es que yo las arranco Tú que vas a arrancar Al arranca o a ti que pareces una puta cebolla Yo también sé insultar, come pollas Vete a tomar por el culo Y cuando canten no hagas giribollas No, no es giribollas Vaya pedazo es un normal La verdad que voy a rapear Y así te lo voy a aplicar Porque tienes una puta vida de mierda Y eres una cebolla Que cuando te cortas siempre tienes que llorar Ah, sí, yo no he llorado He mejorado mi vida Solo y sin juzgarte, piba Tú eres un tonto Yo una bomba radioactiva No te hablo de Hiroshima Hablo de lo que es la esencia nociva Vaya pedazo de mierda es un normal La verdad que te lo digo Es la improvisación Que te ríes en el patrón Lo que fue una bomba radioactiva Cuando aparecí contra ti Y ahí estalló tu corazón Que sí, que a mí no me engañas Porque yo no te engaño Tan insultado tanto en tu vida Y te han hecho a ti tanto daño Que has de venir aquí a insultarme a mí Que soy más grande Que fuera de la batalla Te callas delante mi compadre Vaya pedazo de mierda Es que te lo explico así cabrón Realmente le metes das en la improvisación ¿Sabes lo que pasa? Me están chillando en la puta cara Mi madre me enseñó que si ya no tiene más razón No, tu madre te insultó Y por eso vienes a insultarme Consecuencia de un acto Loco, buena parte Tengo arte dentro de mí Yo soy constante Tú eres un niño Replemente y un ignorante Tiempo, río, chavales Tres, dos, uno Tiempo Eh, insultarme loco Ya te puedes divertir ¿Qué me estás contando a mí, manín? ¿Qué te pongo verde? Eso te lo han dicho tus colegas Los que hablan conmigo Eva, loco ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que sí Que voy a decir que soy único Y sinceramente hará el culo Yo te lubrico lo que te digo ¿Y qué voy a decir? Que dices un acento de mierda Y te chilla todo el puto público Bueno, hermano Pero por lo menos soy frívolo Me mantengo constante Te como, yo soy carnívoro Yo soy único No un icono Pero el dólar y la M Ya empiezan a ser un símbolo Lo que te voy a explicar Si no es mal Te estás tocando los huevos Y no tienes estrés Lo que te pasa a ti Que no tienes nivel Vas tanto de barrio En mi barrio la pirámide social Es al revés Loco, ¿qué vas a contarme? Me pongo de calabre Tengo demasiado estrés Y por eso fumo pa' de desestresarme Y si no bebo Y si no Me bajo al parque Y si no lloro Pero no delante tuyo Con mis chavales Con mis chavales ¿Qué mierda me encuentras compadre? Sinceramente rapea al Day Es un puto desmadre ¿Qué es que has dicho de calabre? Esa palabra te la has inventado Lo que te ha pasado rapeando Que te ha dado un calambre Eh, me ha dado un calabre Porque yo te electo puto Ven de bueno, insultame Que yo también te insulto Bueno, sin insultarte bueno También te suto Porque eres un tonto Y tu rap sin insultos nulo Eh, me cago en la puta Eres tope de tonto Antes seguro que eras un otaku Yo las meto como el papu Lo vas a peor fesor Un yodo y un raichu ¡Tiempo! ¡Arriba, chavales! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!